¿Dónde lo tiene? ¿Esa no tiene choque? ¿Y empujada? ¿No quiere empujar a la hora? ¿Y el tercero era el segundo? ¿De? ¿Pero no tiene choque? ¿Tome? Ah, güey, yo siquiera eso Y no es O la bujía Algunas Que esté soplado o algo Dice que tiene dos Esa es la única que yo conozco Ah, no se trae una sola bujía ¿Y el qué? Esta no le veo El 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 Ay, se me olvidó el maricano Hombre, esa vaina El El Dios mío Espere ¿Por qué? Porque también hay que el salero Se intenta apagar Hay una data A esta ¿A esta no le voy a quitar el sillín? ¿Cómo le giras? ¿Así como yo lo estoy haciendo? Si lo dañé La batería ¿Qué? Qué marica Ando lleva la batería La batería va acá Pero esta no deja ver nada Esta moto es trabajosa Porque podría ser el fusible Que de pronto le estoy intentando sacar la mano Pero es que dónde lo trae Todas las motos lo traen aquí Al lado de la batería Y esta no No sé Porque hay que ir gringo Ah, pónale Usted Usted sabe más, chicas No, malo Ah Porque si tiene parecido Lo de la pulsa La 200 Pero No No está Y aquí adelante tampoco No hay triples Disculpa ¿Por qué está caliente? Ah Y empujada Tampoco Es raro No, güey Le va a tocar Es que la lleve a A garantía A ver Que le dicen Que fue Ah Que la vas a empujar Que la empuje Y siga rodando Y la 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 No, mariach Gracias.